¡Gracias! ¡Guau! ¡Se movió! ¡Súper! ¡Funcionó! ¡Pizza! ¡Oh! ¿Pizza? ¡Yummy! ¡Pizza! 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 ¡Me gusta la pizza! ¡Esta pizza es para mí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh no! ¿Dónde está mi pizza? ¡Guau! ¡Mi pizza! ¿Roma? ¡Hola! ¿Podemos leer juntos? ¡Sí! ¿En serio? ¡No! ¡Quiero leer solo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Guau! ¡Gatita! ¡Gatita! ¡Roma, dame la gatita! ¡No! ¡No! ¡La gatita está jugando conmigo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gatita! ¡Sí! ¡Gatita! ¡Mi gatita! ¡Ah! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala! ¡Papá! ¡Diana, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Esto es para mí! ¡Está bien, está bien! ¡Ah! ¡Para mí! ¡Guau! ¡Zupe! ¡Alto, Diana! ¡Esto es para niños! ¡Está bien, está bien! ¡Ah! ¡Dónde está mi juguete! ¡Guau! ¿Liana? ¡Ah! ¡No soy yo! ¡Es la varita mágica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!